hola hola bienvenidos una vez más al canal del profe bati en esta ocasión continúo con esta serie de mini tutoriales sobre cómo elaborar postes gigantes con una imagen uno de los casos que nos podemos encontrar es que la imagen tenga poca resolución y a la hora de elaborar el póster como el que tengo aquí salga pixelado borroso vale ahora voy a explicar cómo aumentar esa calidad de la imagen para que nos haga un póster mejor con más calidad tenemos aquí una página cinco sitios para aumentar la calidad de tus fotos en el portal web news puntocom y ahí nos aconseja cinco páginas donde podemos aumentar la calidad de cualquier imagen let's enhance vale ahí la tenéis la podéis ver de emails tenéis varios te lo va explicando con enlaces a mí por ejemplo me gusta mucho esta icons8 puntocom el problema es que al ser gratuito te deja solo un número determinado de conversión de imágenes pasado ese número de imágenes ya no te va a dejar más y tenemos que acudir a otro tipo de plataforma otra página web de ahí que vaya comenzado con este artículo donde te muestran cinco que son muy buenas otra muy buena es esta let's en el punto y o vos y es tan fácil como subir la imagen que quedar elegimos la imagen y por defecto se nos va a aumentar en este caso un 80 por ciento daríamos esta procesión y a esperar que la imagen se transforme y aumente de calidad aquí tenemos ejemplo como era antes y como es ahora después de convertir la imagen tan sólo tendríamos que guardarla clicando aquí la fecha en nuestro ordenador y una vez la tenemos con más resolución nos vamos a la página del poste como indicamos en el primer tutorial la seleccionamos elegimos tamaño estamos creamos nuestro poste y aquí veréis la diferencia de calidad mucho más nítida no está tan pixelada con lo cual hemos dotado de mayor calidad a nuestro poste espero que haya gustado el vídeo que le deis un like y os suscribáis a mi canal con la campanita para estar atento a todas las novedades